¿Qué es el socialismo? Estamos perdiendo, estamos invirtiendo, estamos invirtiendo nuestras tardes, nuestras mañanas, nuestro tiempo por cambiar nuestro pueblo. Y qué mejor ilusión. Cuando empezamos en Podemos, hicimos la campaña de las elecciones europeas, yo siempre terminaba con una cosa que me gusta a veces en algunos mítines recuperar y empezar, con ello es que el 25 de mayo lo que íbamos a hacerles era hacerles así, buh. Era hacerles buh, que era darles un susto. Era darles un susto porque ellos no dejaban de asustarnos. No dejaban de asustarnos con la posibilidad de perder nuestro empleo, de poder perder nuestra casa, de no poder pagar el material escolar de nuestros hijos, o incluso de ponernos enfermos y no saber dónde ir. Y la única fórmula de que convertir a un país en súbditos es metiéndoles el miedo. Y la única fórmula de recuperar un pueblo, un país de iguales, un país de ciudadanos, era hacer política y era quitarnos ese miedo. Y eso es lo que hemos hecho. Pero sabéis qué? Nos hemos pasado. Nos hemos pasado. No saben lo que somos. Mira, el 25 de mayo se asustaron. El 26 le preguntaron al mago de las cuentas del PP, a la riola. Los empresarios le preguntaron, oye, ¿y usted cómo no predijo esto de Podemos? Dijo, no os preocupéis, son unos frikis. Con lo cual el 26 éramos frikis. El martes éramos comunistas. El miércoles éramos cubanos. El jueves éramos venezolanos. El viernes éramos iranís. Y el sábado éramos de la ETA. Pero el domingo, como somos un país cristiano, nos dejaron descansar. ¿Sabéis qué? No saben lo que somos. Somos pueblo haciendo política. Somos pueblo haciendo política. Gente normal. Gente normal. Los maravillosos ya han decidido que se ha acabado. Su tiempo se ha acabado. Porque llega el nuestro. Porque llega el nuestro. Porque nuestro tiempo es ahora. Y el problema es que ahora en campaña electoral nos intentan volver a contar cuentos. Hay un cuento que me encanta. Es de la producción de Luis Sefuerte. Y ahora es... Ahora es... Hemos salido de la crisis. Ya se sabe que cuando lo dice un presidente nunca miente. Nunca miente. Yo creo que... Es la única vez que dice la verdad como cuando Cospedal dijo que venía... Que su proyecto político era saquear este país. ¿No? Es la única vez que han dicho la verdad. Pero han dicho la verdad en un sentido. Se han equivocado. Solo una cosa. Han salido de la crisis los que nunca entraron. Han salido de la crisis los de Libes 35. Han salido de los de la crisis los que nunca han temido perder el empleo o que les desafiaron de sus casas. Esos son los que han salido de la crisis. Pero nosotros seguimos en su crisis. Seguimos en su estafa. Porque nos intentan vender que están creando empleo. Que donde antes había un trabajador que cobraba 1.200 euros ahora hay dos trabajadores que cobran 450. Eso no es crear empleo. Eso es un sinvergüenza. Y el problema es que estamos gobernados por sinvergüenzas que intentan vender. Que eso es salir de la crisis. Que eso es salir de la crisis. No. Nosotros decimos alto y claro solo vamos a salir de la crisis con más derechos. Solo vamos a salir de la crisis recuperando lo que nos habéis robado. Recuperando nuestros derechos. Solo así vamos a salir de su crisis. Lo demás son cuentos y estamos altos de que nos cuenten cuentos. Ya somos mayorcitos. Nos cuentan cuentos. Se ponen nerviosos. Y realmente lo que pasa y lo que les pone nerviosos es que hemos decidido hacer política. Hemos decidido dar un paso al frente. Y hacer política. Porque durante demasiado tiempo ya van haciendo política por nosotros y sobre todo contra nosotros. Contra nuestros intereses. Porque no gobernaban por nuestros intereses. No hacían política por nuestros intereses. Y nosotros lo que estamos planteando es que la única forma de cambiar las cosas de hacerlo diferente es dar ese paso al frente y hacer política para que nadie lo haga nunca más contra nuestros intereses. Y esto se ve en cosas muy sencillas. Se ve en cosas muy sencillas. Se ve en un elemento que para mí es esencial. Que es la política que ha regido hasta ahora este país, esta comunidad y estos modificios. Y era el sinsentido común de una minoría. ¿Os acordáis de Díaz Ferraro? Valiente ladrón. De hecho, ya le podemos decir sin problemas, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cómo íbamos a salir de la crisis? Trabajando más trabajando más y cobrando menos. ¿Lo ves cómo están cumpliendo su programa? Claro, trabajando más y cobrando menos. Valiente ladrón. Eso es un sinsentido. Ese es el sentido de una minoría. De la minoría que nos ha estado gobernando hasta ahora. Con seis millones de parados no podemos trabajar más. Cuando hemos sufrido un 25% de pérdida de poder adquisitivo no podemos cobrar menos. Cuando somos el segundo país de la Unión Europea más desigual no podemos seguir cobrando menos. Una política de sentido común, una política de sentido común de mayoría social es lo contrario. Es trabajar menos para trabajar todos repartiendo los trabajos y repartiendo la riqueza. Así se sale de la crisis. Así se sale de la crisis. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro que hay dinero. El problema es que está mal repartido. El problema es que está mal repartido. Nos intentan decir que no hay dinero. Que no hay dinero para pagar los ediciones públicos. ¿Y por qué hace 20 años con cuatro veces menos de Producto Interior y el gruto? Y el gruto si se podía pagar. ¿Por qué? Porque nos quieren seguir robando por encima de nuestras posibilidades. Por eso. Porque quieren seguir robándonos por encima de nuestras posibilidades. Porque cuando empezamos esto en Podemos dijimos que era una casta lo que nos gobernaba. No. En Madrid no. En Madrid es una mafia. Lo que nos ha gobernado hasta ahora en Madrid es la mafia. Y lo que vamos a hacer de 24 es echarla. Echar a la mafia. Solo hay que ver los telediarios. Yo a veces entiendo el telediario y es como ver una serie de los Soprano en versión torrente 5 con las castiza. Y ves lo que decía Tania la Gürtel bueno lo decía igual lo siento la Gürtel la Púnica y no paran de haber filtraciones ya. Hay tantas filtraciones que ya no sabes a cuál referirte. Claro ya no sabes ni cómo hacen las listas los del Partido Popular. O bueno sí se filtra ¿no? ¿Os acordáis de cómo hacer las listas el Partido Popular en mejorada? ¿Lo oíste? Me pones el 2 y el 3. ¿Cómo? La alcaldesa del PP mejorada sí sí. Que me pones el 2 y el 3 a fulanito. Pero si no son del pueblo. Me da igual. Se han quedado descolgados. Me los pones el 2 y el 3. Esto no es una agencia de colocación es un partido. Dice no. Es un partido jerárquico. Y aquí se hace lo que digo yo. Así hacen ellos las cosas. El Leganemos se hace en primarias. El Leganemos decide la gente. El Leganemos decide el pueblo. Esa es la diferencia. Y el 24 se tiene que notar en las urnas. El 24 se tiene que notar en las urnas. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Porque estamos altos de la mafia. Estamos altos de la mafia. Y luego nos dicen se atreven a decir que no tenemos programa. Bueno, o si lo tenemos es utópico. Mira, vamos a hablar de programas utópicos. ¿Os acordáis de tres millones y medio de empleos? Vale, era la promesa electoral del de hemos salido de la crisis. Tres millones y medio de empleos. Para conseguirlo puso a Fátima Baño. Claro. Una ministra de empleo que nunca ha trabajado en la Ostra. Y claro, cuando le preguntan ¿y cómo lo vas a conseguir? Se le voy a pedir a la Virgen de Rocío. Y nuestro programa es utópico. Y nuestro programa es utópico. Se atreve de decir que es utópico. Un programa hecho por la gente. Un programa colaborativo. Un programa hecho en colaboración con la gente que verdaderamente está viendo lo que es la crisis. No los que ven la crisis desde una televisión de plasma. No. Los que la viven. Los que la viven. que es la mejor forma de salir de ella. Pero para eso, para poder salir de la crisis tenemos que cambiar la política. No solo vale en los programas por muy buenos y muy bien que estén hechos. Y para cambiar la política no podemos simplemente cambiar las caras. No podemos hacer un recambio de élites o un recambio de caras. Necesitamos un cambio de política. Y la política se basa en las lealtades. Y para mí las lealtades son fundamentales. Y esa es la diferencia de una candidatura como le ganemos o una candidatura como podemos en la Comunidad de Madrid. Sus lealtades. ¿Con quién están sus lealtades? Mira, tuvimos la suerte una de las cosas buenas que es ser de eurodiputado es que puedes llevar luchas, puedes llevar reivindicaciones a Europa que se conozcan, que se den a conocer y que tengan un altavoz. Trajimos a la gente de... a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica que llevan 49 días de huelga indefinida en la Comunidad de Madrid por defender sus derechos. Y yo creo que lo de Telefónica es un ejemplo paradigmático. Un ejemplo paradigmático de cómo se hacen las cosas mal o cómo se hacen demasiado bien para unos y muy mal para el resto. Cómo era una empresa pública donde hace 15 años cuando cualquiera decía yo es que trabajo en Telefónica que joven que condiciones. Una empresa que era un servicio público de todas y de todos y que daba beneficios y que decidieron vendérsela a sus colegas para que la mafia se hiciera rica. Para que nos siguieran robando por encima nuestras posibilidades. A costa no sólo del beneficio de todas nosotros sino también de los derechos de los trabajadores. Ellos nos venían a contar que están en contratos con contratos de 2 y 4 horas y que les obligan a trabajar 12 y 14 horas al día por 700 euros poniéndose el coche poniéndose hasta las escaleras hasta el material y fíjate que paradoja hasta pagándose el teléfono hasta pagándose el teléfono. Y ellos nos decían además de contarnos esto nos dijeron que se reunieron en el Parlamento Español con todas las fuerzas y que uno de los portavozes del Partido Socialista les dijo esto. ¿Sabéis qué? El problema o este problema se llama Alierta el presidente telefónico y es que Alierta manda más que todos los diputados de esta Cámara. Ese es vuestro problema. Ese es lo que os decía yo de las lealtades. cuando alguien que nos tendría que representar a todos y a todas cuando una persona que nos tendría que representar a los trabajadores y a las trabajadoras no da la batalla porque la da por perdida antes de empezar o porque cree que sus lealtades están con la abierta y no con los trabajadores de Telefónica nunca nunca va a responder a nuestros intereses. Nosotros en Leganemos y en Podemos lo tenemos claro entre Alierta y los trabajadores de Telefónica los trabajadores de Telefónica los trabajadores de Telefónica esa es una cuestión de lealtades. ¿Dónde están nuestras lealtades? ¿Dónde están nuestras lealtades? Y para eso para poder cumplir las lealtades para que se puedan cumplir los derechos para reconquistarlos necesitamos gobiernos valientes. Gobiernos valientes en Leganés en la Comunidad de Madrid y en el Estado. Gobiernos valientes que lo obliguen a cumplir la ley. Si no hablamos de Coca-Cola en Fuenlabrada. Gobiernos valientes que cumplan la ley. Gobiernos valientes que digan ningún despido más en empresas con beneficios. Una multinacional como Coca-Cola no puede despedir en nuestro país a trabajadores con 900 millones de beneficios. Eso un gobierno valiente no lo permite. Y en noviembre va a haber uno en el Estado. En mayo va a haber uno en Leganés y va a haber uno en la Comunidad de Madrid. Esa es la diferencia. Y esas son las lealtades. Esa es la diferencia y ahí están nuestras lealtades. Y en eso y para eso vamos a trabajar. para eso vamos a trabajar. Desde todas las trincheras desde todos los espacios. Y bueno para terminar solo terminar con dos cosas. En toda película suele poner anuncios muchas veces y a mí hay un anuncio que me encanta que es el de Mastercard. ¿No? Es decir hay cosas que no se pueden comprar con dinero lo demás Mastercard. ¿No? Yo creo que el PP debe pensar más o menos lo mismo. De hecho se ha gastado 23 millones de euros 23 millones de euros pagadas por los bancos para la campaña electoral de las municipales y autonómicas. El dinero le ganemos como decía Tania con los jabones con las aportaciones voluntarias con la gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen hipotecadas sus propuestas con los bancos. Le ganemos y podemos con la gente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia esa es la diferencia. Pero yo yo os propongo yo os propongo que cerremos los ojos. Que cerréis los ojos. Que cerréis los ojos y pensar que ya estamos el día 25. Que ya es el día 25. Y que hemos ganado. ¿Hemos ganado? Hemos ganado. Y quiero que veáis la cara de los del PP. Esperad, esperad. De los del sur. Cuando Fran, Adriana, Rocío, Mercedes y los demás entran llenando el ayuntamiento de pueblo. Llenando el ayuntamiento de iguales. De gente normal. Imaginaros la cara del sombro. No, no, no. La cara de los que creían que el ayuntamiento de Leganes era su cortijo. De los que creían que podían poner a cualquiera aunque no fuera del pueblo. Aunque no viviera aquí. De los que creían que esto era hereditario. Que era suyo en propiedad. Y el 24 se les ha demostrado que no. Que no. Yo os propongo ir con una cajita de palomitas a ver su cara. Eso no se paga con dinero. Eso no se paga con dinero. No se paga con dinero. Y yo por eso os propongo que eso solo se hace. Eso solo se hace haciendo política entre todos y entre todas. Eso solo se hace hablando con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Disputando en cada espacio. Disputando en cada calle. Cada plazo. A cada centro de trabajo. En la cola de los supermercados. Hablando. Defendiendo esto. El programa. Defendiendo el cambio en Leganes. Defendiendo con nuestras vecinas. Con nuestros vecinos. Eso no se paga con dinero. Eso no se paga con dinero. Y si hacemos eso si conseguimos los cinco que decía Tania yo os voy a proponer soy un poco más exigente veinte que consigamos veinte votos cada uno y cada una. Eso entonces no lo habremos comprado con dinero. No lo habremos trabajado una vez más porque nuestra gente mayor que aquí hay mucha de hecho están mis padres mis padres nuestros abuelos no trabajaron no lucharon para esto. Recuperemos por los que lucharon nuestros mayores. Recuperemos por los que dejaron un pueblo mejor. Y para eso tenemos que vencer el último miedo. El último miedo. Os decía que lo que queríamos era quitar el miedo y transformar el miedo en ilusión. Lo hicimos. Pero ahora hay un nuevo miedo. Un nuevo miedo. Yo sé que es extraño nunca lo hemos tenido. Y es el miedo a ganar. Sí, sí. Alguna gente te lo dice. Normalmente las asambleas no se reconoce. Queda fatal. Pero la gente te lo dice. Dice hostia ¿cómo ganemos? Vaya para ahora. No podríamos quedar segundos. O incluso se lo ha ido a algunos que se lo tienen más trabajado. Más trabajado. Y dicen hostia lo mejor es ganar. Frank queda primero pero no le da para la mayoría absoluta. No puede gobernar. Salían el PP, el PSOE y los Dulej que más o menos en política económica dicen lo mismo. Nosotros nos preparamos. Somos jefes de la oposición. Hay una remobilización social en legalidad de la leche y a los 24 años ganamos. Pues no. Nuestro momento es ahora. No podemos tener miedo a ganar porque si esta vez ganamos ganamos nosotros. Ganamos nosotras. Entra el pueblo en el ayuntamiento de Leganés. Entra un flan y gente normal. Y gente normal. A por eso 20 votos. A vencer el miedo y a demostrarles que esto no era su cortijo. que era nuestro pueblo a recuperarlo. ¡Sí, sí, 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 sí!